A pesar de que Justin y Hailey ya habían enviado las invitaciones de su boda, han tenido que posponerla por tercera vez. Justin y Hailey están contando los días para que llegue por fin la fecha en que tendrán su boda religiosa y puedan compartir su unión con sus familiares y amigos más cercanos, pero este sueño de la pareja se ha visto truncado por tercera vez, obligándolos a aplazar nuevamente su boda. Todo indica que por problemas de planificación de las personas que se han encargado de hacer una boda perfecta para la pareja, se ha tenido que aplazar la fecha que se tenía prevista, pues el primero de marzo, día en que también cumpleaños Justin Bieber, ya no será el día de la boda. Según las invitaciones que fueron entregadas a cerca de 300 personas, la boda estaba organizada para el primero de marzo, pero ya se ha notificado que no será así porque muchos de los invitados dijeron que no podían asistir por ocupaciones laborales ese día, por lo que ahora la pareja ha tenido que aplazar la fecha y estar en búsqueda de un mejor día en que la gran mayoría de sus invitados tengan disponible para poder asistir. Según reveló el portal de noticias TMC, una fuente cercana a los esposos dijo que la pareja entró en pánico al enterarse de esta noticia de su boda, pero que luego pensaron en tomarse todo con calma porque al fin y al cabo ya están casados por lo civil, luego de que en septiembre del año pasado se casarán en secreto en la ciudad de Nueva York. Por ahora siguen preparando los últimos detalles de la organización de la boda que se llevará a cabo en Los Ángeles y se espera ahora conocer cuál será la siguiente fecha que pacten para el día de la celebración junto a sus seres queridos más cercanos. Nosotros estaremos súper pendientes, así que suscríbanse para conocer cada detalle que surja de lo que será la boda del año, sin duda. ¿Y ustedes cómo se imaginan a Justin y Hailey diciéndose en él? ¿Si acepto en la iglesia? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales. En la descripción encuentras todos los links, pero espera todavía no te vayas sin haber visto la razón por la que Hailey Baldwin fue acusada de maltratar a su mascota haciendo clic aquí. Y recuerda también suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!